Hola Estamos aquí ensayando y No estoy cansado, me estoy divirtiendo mucho Y él se ríe de mí ¿De qué te ríes? A ver, cuéntanos de qué te reíste De nada, de que dices cosas chistosas Ah Bueno, les comento No estoy cansado Me estoy divirtiendo mucho Espero ponerme todos los pasos bien porque me está costando No importa, estoy muy feliz ¿Me permites que estamos en el documental? Mira, di un hola Ah, no, trae Un bombón acá, ¿no? Un bombón asesino Te habla Ah, perdón, lo siento, me interrumpieron Esa omita la gran parte Mira, Toña, le hablan Y este Dime aquí Espera Siguiente aquí ¿Qué? Ay, tranquila ¿A quién le hablan? Ay, ¿y ese documental qué? Pues es que tengo que grabar todo ¿A quién le hablan? Me llamo porquerito No me mandes A la cena de la limpieza Esto como mientras el reposo del baile, ¿no? O sea, hago ejercicio y como papas, bombones y todo A su bandera Tapare, ¿no? Así me mantengo gordita Deberían bajar de peso, yo diría Ah, me dijo gorda, ¿ven? Así no llevamos los OV7 Ah, no Los fans de OV7 Ya cabe bombones Ven Compren marca Bianchi Sí No, diga no a la piratería No, diga no a la piratería ¿Qué cobramos? Estamos de la versión primera fila Se llama... ¿Usted es Morena? No tiene nombre No, Tortuga Se llama Tortuga Se llama Tortuga Este se llama Chinito Bailarín ¿A quién? No baila pero tiene los ojos de Chinito Ni de gere... ¡Hay! Déjame decirte ¿Meion las September? Ja, 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 ja Ja, 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 yeah, ja, 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 ja.. Es mi cuñi, déjala